El amor de los dos El amor de los dos No hay final, no hay final Nunca termina el amor de los dos Que nos brindó la creación Nunca termina porque en las almas que se encuentran no hay final Porque en las almas que se encuentran no hay final No habrá final para los dos Yo les esperaré Seguirá tu después Hemos pagado nuestro mal Para los dos No hay final, no hay final Nunca termina el amor de los dos Que nos brindó la creación Nunca termina porque en las almas que se encuentran no hay final La 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 Porque en las almas que se encuentran no hay final Porque en las almas que se encuentran no hay final